Un ejemplar de la tortuga gigante del Amazonas puede llegar a medir un metro de longitud y pesar casi 100 kilos. Las hembras suelen ser más pesadas ya que su concha es considerablemente más gruesa que la de los machos. Esta especie de tortuga no suele salir fuera del agua con la excepción de las hembras que ponen los huevos en las playas fluviales. Una vez enterrados los huevos vuelven inmediatamente al agua. Los depredadores que representan una amenaza para estas tortugas suelen ser diversas especies de aves que suelen esperar a que los huevos eclosionen para devorar a las crías. Se cree que solo el 5% de las crías sobreviven en estos casos.